Batallas Megaplex 2024 Requisitos para participar 1. Ser mayor de edad 2. Conformar un equipo de dos participantes del mismo género 2 hombres o 2 mujeres 3. Inscribirse previamente en el lugar donde se realizará la batalla 4. Firmar el consentimiento informado 5. Dejarlo todo en la pista A continuación les explicaré la pista de obstáculos que tendremos Comenzaremos con arrastre bajo Punto de inicio al punto final Participante número 1 cuando salga Podrá ingresar el participante número 2 Nuestra icónica caminata del género Del punto A al punto B Y del punto B al punto A Traslado de latas gigantes de Mick y Burner El participante número 1 llevará las latas al punto de marcado Y el participante número 2 regresará las latas al punto inicial En la prueba número 4 tendremos equilibrio del punto A al punto B Recuerde que el participante que caiga antes de tocar el punto B Deberá devolver al inicio de la prueba Y en la prueba número 5 tendremos el jalón de soga con peso El participante 1 va al punto A y el participante 2 jala al punto B El clásico salto del muro Vamos a tener esta prueba nuevamente Quisimos agregar algo de agilidad mental y concentración como en la gran final Vamos a tener por cada participante un rompecabezas con las palabras batallas megaples La prueba número 8 será de fuerza y variable Por último correr al punto final donde se encuentra la campana que detendrá el tiempo De cada batalla clasificará un equipo masculino y femenino a la gran final Será el equipo que realice el menor tiempo Batalla megaples 2024 ¡YES! 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 ¡YES!